La juguete locura llegó a Universal. Más de 100.000 juguetes hasta con un 70% de descuento. Vehículo Batman, ahora 3.990 colones. Disney Princesas con vestido de noche, ahora 3.890 colones. Figuras Toy Story con movimiento, ahora 9.990 colones. Todo Lego Tortugas Ninja, con 30% de descuento. Venía Universal. ¡Suscríbete al canal!